Alfa Editores Técnicos presenta la cobertura total de Alimentaria México 2012 del 5 al 7 de junio en el Centro Banamex de la Ciudad de México. Síguenos a través de Facebook en Facebook Diagonal Alfa Editores, Twitter Alfa Editores. Bien amigos de Alfa Editores, nos encontramos ahora entrevistando a Christine Berle de la empresa Hansetic. Ellos se llevaron el tercer lugar de lo que es el concurso de Innoval, de las innovaciones aquí dentro de la industria alimentaria que pues bueno año con año participan algunas decenas de empresas en este certamen de alimentaria, ahora en la edición 2012. Y bueno Christine, pues platícanos primero que es Hansetic, a qué se dedican y cómo es que fueron segmentando sus productos hasta el grado de ganar este reconocimiento el día de hoy. Hola, qué tal, buenos días. Bueno, tardes ya, ¿verdad? Es que aquí adentro no se da cuenta uno si es de día de noche. Hansetic, el nombre Hansetic originalmente viene porque mi esposo y yo abrimos esta compañía hace aproximadamente 12 años. Hansetic es de la liga Hansiática, yo soy de Bergen, Noruega. Entonces tiene un poquito de historia por ahí de que es como hacían el trueque los comerciantes en la época medieval. Entonces bueno, para poner un poquito de juego con la palabra, este, encontramos como un nombre un poco interesante porque empezamos con el salmón de Noruega como primer producto, hasta hoy en día que ya tenemos un poquito más de cosas. Esa es la historia de Hansiática, somos una compañía importadora y distribuidora, estamos aquí en la Ciudad de México, bueno, a nivel nacional, en toda la República Mexicana tenemos distribución y importamos de muchos países del mundo. ¿Cuáles son los principales productos que importan y de qué países? Sí, bueno, originalmente como les mencioné, uno de los productos principales es el salmón de Noruega, también tenemos salmón de Escocia, tenemos foie gras de Francia, caracoles, también otro producto muy importante es la miel de maple de Canadá, tenemos la línea de arroces italianas, trupas, pastas, bueno, no puedo mencionar todo, pero son los principales. Bien, y cuéntame, ¿cómo fue este proceso para participar en Innoval 2012 y, pues bueno, que resultara en el tercer lugar con este producto Couscous de Alpina? Bueno, Couscous de Alpina, bueno, ya lo llevamos manejando varios años, pero este producto que ganó el tercer lugar este año, precisamente porque el Couscous en sí se ha ganado un lugar, siendo un producto 100% natural, muy nutritivo, se ha hecho ya algo conocido aquí en México y ahorita con el nuevo empaque que se presentó aquí en la alimentaria, fue lo que les llamó la atención innovadora el empaque, muy higiénico, muy fácil de guardar, fácil de servir, como que un nuevo imagen, por decir, por ese tipo de producto, ¿no? Como son las harinas que luego tienen humedades y ese tipo de cosas, con un empaque de plástico se mantiene mucho mejor y mucho más fácil de mantener. Perfecto. ¿Y planes a futuro que tengan ahorita? ¿Están echándole el ojo a algún producto o a un nuevo mercado dentro de la industria que quisieran atacar? Bueno, pues ahorita dentro de la línea, así como el Couscous, ahorita vamos a lanzar la Quinoa, que es un producto sumamente nutritivo, originalmente de Perú, que tiene las proteínas como una carne y bueno, siempre tratando de buscar novedades, pero al mismo tiempo que sean cosas nutritivas, ricos, a nivel gourmet, pues esa es nuestra línea, todas nuestras líneas son productos. Sí, bueno, nosotros no tenemos tienda, como les mencioné, nosotros somos importadores y distribuidores. Bien, y bueno, ya para cerrar, ¿qué más puedes platicarme respecto a Innoval 2012? ¿Alguna impresión sobre este premio? Bueno, pues siempre a uno le da mucho gusto tener un reconocimiento por algo que uno ha encontrado algo interesante con el producto, entonces bueno, pues espero que va a tener mucho éxito y yo creo que sí y bueno, pues este empaque del Couscous, el ganador de tercer lugar aquí en la alimentaria, bueno, pues también tiene otra ventaja, que tiene una ventana que por lo general al cliente final le gusta mucho y puede realmente ver el producto como es, porque muchas veces vienen adentro de una caja y no se puede ver el producto, porque ahora sí que siempre hay diferentes calidades, ¿no? Entonces yo creo que eso también es otra de las ventajas que tiene este empaque. Y con el losificador, que es muy fácil de vaciarlo y muy fácil de mantenerlo fuera de humedad para que se mantenga bien el producto. Sí, mi nombre es Cristín Berle, soy, bueno, parte de dueña junto con mi esposo y con mi suegro. Llevamos ya 12 años con esta empresa. Sigue a Alfa a través de toda la cobertura de Alimentaria México 2012. Entra a www.alfaeditores.com para mayor información o síguenos a través de Twitter en arroba alfaeditores. Recuerda que seguimos a través de internet cubriendo todos los eventos de Alimentaria México 2012.